Muchas gracias por la atención, Miguel Eslewit, de la selección de Comodoro. Cuénteme un poquito acerca del balance para qué hace, sobre todo en este último mes ya, definiendo casi en su totalidad la lista. Sí, me parece que es positivo, me parece que la exigencia que le estamos dando con todo el cuerpo técnico y con el sitio en especial, lo estamos exigiendo al máximo, porque esa es la exigencia que vamos a tener. No permitimos que se nos relaje y tener 15 jugadores competitivos para afrontar lo que va a ser un torneo muy difícil. La zona va a ser difícil, no clasificar, yo creo que entre los tres primeros tenemos que entrar, pero lo que sí va a ser difícil es salir primero de la zona para poder tener un cuarto de final más accesible. Hablaba ahora en lo último que queda, ya no queda nada. ¿Cuáles van a ser los amistosos que va a tener o los últimos encuentros que va a tener para poder pulir los últimos detalles? El miércoles este jugamos un amistoso contra la selección de Caleta y el sábado creo que viene la selección de Deseado con dos equipos, que están en la zona A también y están en la otra zona. Así que tiene un plantel muy competitivo y bueno, eso me parece que van a ser los últimos amistosos que vamos a hacer. En esta última etapa se sumaron jugadores muy importantes que incluso por ahí habían estado en la primera parte de la situación, que no habían podido por motivos laborales como el caso de Gabriel Dot y también, bien digo, de José Acuña y también uno que usted quiere mostrar a nivel nacional como es el Asensio. Sí, realmente me puso muy contento porque tenemos un complemento entre los excelentes jugadores que tenemos en Comodoro y los que han trabajado durante tres meses en forma de aprendizaje, realmente. Pero me siento contento por los que volvieron y me siento contento por el aprendizaje que hicieron esos jugadores que es la primera vez que están en una selección de esta envergadura. Lo último, en este momento la duda es en el tercer arquero, ¿ya están los otros dos confirmados? Los otros, los 13 jugadores del campo están, los 12 jugadores del campo están, me queda la duda entre Catton y Alex Quintet. Perfecto, bueno, la mejor es de las suertes y bueno, ya nos estaremos comunicando nuevamente cuando estemos a San Manoset. Bueno, gracias por acompañar al fútbol de Salón y ojalá tengamos un buen torneo. Muchas gracias.